Hola mis amores y bienvenidos a Maribel Cosmetics, yo soy Maribel y hoy les traigo un vídeo de productos terminados esta vez la mayoría son productos para el cabello pero también hay unas cositas de skin care y les vengo a platicar qué tal me fue con estos productos, para qué tipo de cabello funcionan, si se los recomiendo si los vuelvo a comprar o no, todo el chisme, así que espero que este vídeo les sea muy útil e informativo y si es así mis amores no olviden dejarme sus deditos arriba, si quieren ver más vídeos como este en el canal donde les platico mi experiencia probando nuevas cosas para el cabello, de maquillaje, de skin care así que si no se han suscrito aún, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse mis vídeos los martes y viernes y ahora sí mis amores pónganseme cómodos y comenzamos comienzo con un combo de shampoo y acondicionador que me estuvo gustando mucho son de la marca L'Oreal Professional y de la línea Absolute Repair este es el shampoo, aquí está el acondicionador y también estuve usando la mascarilla nada más que esa todavía no me la termino, por eso no la mostré aquí pero los tres productos me parecen geniales, están enfocados en cabello dañado, cabello maltratado o con puntas muy secas y contienen extracto de proteína de quinoa dorada y lo que hacen estos productos es que ayudan a reparar, a reconstruir la fibra capilar para que te deje un cabello muy lisito, muy sedoso, mucho más manejable no te lo deja así pesado de cortina, sino que te deja un movimiento muy bonito y un brillo súper lindo huelen delicioso y además noté que rinden muchísimo no necesitas usar tanto producto para ver resultados y los cambios en tu cabello se notan bastante rápido se ve el cabello más sano, como les digo las puntas pues ya no se ven con esta textura como seca de estropajo sino que son más manejables y adoré tanto estos productos como la mascarilla siento que hacen un muy buen equipo y pues nada mis amores, si buscan productos buenos, de buena calidad, para cabello dañado estos son muy buena opción también he estado probando varios productos de la marca Olaplex aquí tengo el shampoo y el acondicionador pero actualmente también sigo utilizando el tratamiento número 3 que es el que se pone en el cabello como mascarilla antes de lavar tu cabello con estos productos y déjenme les digo que pues me los terminé me gustaron pero no siento que hagan un efecto wow en mi cabello lo que sí noté es que el cabello no sé, como que está más fuerte lo noto más grueso así que tal vez sean productos que disfruten más personas con cabello muy delgado muy muy fino o que se quiebra mucho que quieran más fortaleza en la fibra capilar pues creo que son productos muy buenos pero si ya tienen el cabello grueso como yo puede ser que a lo mejor pues no valga la pena para ustedes porque son productos caros ahora si yo utilizo el paso número 3 que me encanta y luego me lavo el cabello con estos productos y me pongo la mascarilla sin enjuagar y luego el aceitito de Olaplex te queda el cabello divino de París pero estamos hablando de tener que usar ya toda la línea entonces para mí creo que, o sea están bien pero no creo que me los vuelva a comprar no valieron tanto la pena así como yo me imaginaba pero no estoy diciendo que sean malos hay gente que adora estos productos de Olaplex para mi tipo de cabello por ejemplo siento que funcionó más esta línea de L'Oreal y lo que sí volvería a comprar es el número 3 el tratamiento que todavía no me termino de hecho y el aceitito de Olaplex es maravilloso ya van como 3 botecitos que me acabo y lo voy a seguir utilizando pero el shampoo y el acondicionador estos no creo volvermelos a comprar y también me terminé este gel limpiador para la cara de Revolution Skincare contiene ceramidas, niacinamida y ácido hialurónico y está indicado para todo tipo de piel incluso para pieles sensibles o con tendencia acnéica y en un video anterior les comentaba que este producto me recuerda mucho en cuanto a su fórmula, sus ingredientes y cómo me deja limpia la piel al gel limpiador de CeraVe que es súper famoso y ha sido de mis favoritos por años de hecho todavía lo sigo utilizando me encanta, pero a veces no lo llego a encontrar en la farmacia y fue por eso que empecé a probar con este de Revolution Skincare y me encantó son muy muy parecidos este creo que incluso es un poquito más barato que el de CeraVe y me gusta mucho usarlo sobre todo por las mañanas para una limpieza suave pero efectiva me retira cualquier suciedad exceso de grasa en la cara pero no deshidrata no reseca la piel y en la noche prefiero usar un gel limpiador que contenga ácido salicílico o ácido glicólico algo con un efecto un poquito más exfoliante más potente pero para las mañanas va buenísimo mis amores así que como les digo para mí valió completamente la pena cuando no encuentre el de CeraVe o quiera algo más económico pues me lo vuelvo a comprar y otro terminado fue este serum con niacinamida al 10% de la Roche-Posay de este producto ya les hice una reseña muy completa con descripción de la fórmula aplicación resultados todos los detalles así que si les interesa no olviden checar las tarjetitas y abajo también les dejo el enlace en la cajita de descripción para que vean pues más información me gustó mucho este serum es un serum que a la vez tiene efecto hidratante porque contiene ácido hialurónico y yo casi siempre lo usaba por las mañanas pero también se puede usar de noche funciona realmente para todo tipo de piel incluso para pieles sensibles pero si tienes una piel muy grasa o estás buscando un serum con efecto matificante que contenga niacinamida puede que no sea la mejor fórmula para ti no es que sea grasoso porque no contiene aceite no te deja la cara así súper brillosa pero sí se ve este efecto como de piel mojadita fresca levemente luminosa a mí me fue muy bien incluso con mi piel mixta grasa pero no es de estos serums que se seca y ya no se nota en la piel sí se nota un poquito pero te deja la piel tan divinamente suavecita se siente fresca como rellenita y además también pues tiene este efecto antioxidante de la niacinamida protege la piel de la contaminación de los radicales libres tiene efecto antimanchas para emparejar el tono de la piel pero de una manera muy suave muy delicada nada irritante se siente la verdad muy rico disfrute mucho el proceso de aplicación de tenerlo puesto en mi piel muy ligerito la verdad y bueno puede ser que sí me lo vuelva a comprar ahorita mismo tal vez no porque estoy usando el serum triple serum me parece que se llama de Lancome que también tiene niacinamida y es hermoso entonces mientras me acabo estos pues voy a ver cuál vuelvo a comprar pero me pareció un muy buen producto como les digo para pieles tal vez demasiado grasas no pero para todos los demás tipos de piel increíble y también tengo aquí este protector solar para la cara de Aven de su línea Clenance que es especial para pieles de mixtas a grasas o con tendencia acnéica tiene un factor de protección solar de 50 plus y esta es la versión con color no sé si hay varios tonos si encuentro les dejaré en la cajita de descripción pero aquí nada más dice que contiene color y es un tono que me gusta mucho porque es muy parecido al tono de mi piel ligeramente con subtono cálido como amarillito y esta fórmula no se oxida yo tengo el problema con muchos protectores solares con color que se terminan viendo super naranjas o rojos o muy oscuros de plano desde el principio y este me va fenomenal y la cobertura es increíble es como si te pusieras una BB cream o una base de maquillaje ligerita con acabado natural pero de cobertura media empareja muy bien el tono de la piel y para el diario esto es lo que uso y ya no necesito aplicarme base ni corrector bueno corrector en las ojeras pero así como que para corregir manchitas granitos etc con este es suficiente no es grasoso de hecho tiene ingredientes que van a ayudar a mantener los poros tu piel limpia libre de imperfecciones y de paso pues protege super bien tu piel del sol así que si buscan un protector solar que les dé también ese efecto de manita de gato de retoque para que te unifique el tono de la piel pero sin que se sienta pesado o grasoso o te deje mil brillos creo que es un excelente excelente protector solar este y también la versión sin color si no quieren cobertura los dos muy buenos y también tengo aquí este otro protector solar con color pero este es de la marca Vichy se llama UVH Daily y está enfocado sobre todo en pieles con manchitas con hiperpigmentación o también en pieles maduras ya que tiene unos filtros en serio increíbles tiene un SPF de 50 plus y también de 4 plus PA también protege de los rayos infrarrojos de la luz azul vaya está súper bien en cuanto a la protección que nos ofrece y además también tiene un tono que va excelente con mi tono de piel muy parecido al de Aven pero la fórmula claramente distinta este está indicado para todo tipo de piel seca mixta grasa es una fórmula muy ligera que se absorbe rapidísimo y cuando te tocas la piel no se queda pegajosa o grasosa para nada siento que este tiene un toque más hidratante si lo comparo con el de Aven y es por eso que me gusta mucho usarlo para días de frío para días de otoño de invierno tal vez en primavera o si tienes algún parche de resequedad no es que sea demasiado emoliente que te deje la cara brillosa pero se siente ese efecto como calmante en la piel a la vez refrescante pero como les digo divino se ve divino y muy natural la cobertura siento que este tiene una cobertura de ligera a media pero si te aplicas un poquito más puedes llegar a tener una cobertura media también bastante buena como les digo para pieles que quieren una mega buena protección o pieles maduras va increíble y ya para terminar tengo aquí esta espuma limpiadora para la cara con extracto de cúrcuma de la marca neutrógena es un limpiador que está diseñado para todo tipo de piel incluso para pieles muy sensibles pero yo creo que si tienes una piel con poros abiertos con puntos negros con tendencia a imperfecciones creo que lo vas a disfrutar todavía más la cúrcuma es un ingrediente buenísimo porque ayuda a desinflamar la piel tiene efecto detox o sea que ayuda a mantener los poros limpios a prevenir imperfecciones absorber el exceso de grasa pero sin resecar sin deshidratar la piel no es la típica espuma que se derrite luego luego sino que se deja masajear muy lindo en el rostro y una vez que te enjuagas la cara se siente súper fresca tu piel muy limpia pero no te deja ese efecto como de que te están jalando la piel este efecto tirante se siente muy calmada y realmente siento que ayuda mucho como les digo para mantener la piel limpia y a la vez pues tiene efecto aclarante o despigmentante así que me parece de hecho no solamente este limpiador toda la línea con cúrcuma de neutrógena siento que valen mucho la pena estos productos pero este en específico ya van creo que cuatro veces que me lo compro ya lo habrán visto antes en un video de terminados o de favoritos buenísimo mis amores nada que pedirle a otros limpiadores de súper alta gama y tiene un precio excelente y es del súper mis amores pues así terminamos con este video de productos terminados espero que mis experiencias estas pequeñas reseñas les sean de mucha ayuda si es así no olviden dejarme sus deditos arriba suscribirse al canal si son nuevos por aquí y en los comentarios cuéntenme si ya probaron algunos de estos productos qué les parecieron o qué otro producto terminaron recientemente y si nos lo recomiendan o no así que los estoy leyendo como siempre mil gracias por su apoyo por acompañarme me hacen muy muy feliz y los quiero mucho nos vemos muy pronto aquí mismo con un nuevo video mua un nuevo video un nuevo video